Hola, buenos días. Hola. Hola, Pablo, ¿qué tal? Caballero, Miguel, ¿tiene algo que decirle a la familia de las víctimas? Miguel, ¿tiene algo que decirle a la familia de las víctimas? Miguel, ¿tiene algo que decirle a la familia de las víctimas? Acaban de escuchar, o más bien de no escuchar a Miguel. Es el conductor de 65 años que el pasado 3 de febrero arrolló a tres mujeres en Molina. Son estas que volvían de pasar la tarde el sábado juntas. Cruzaron por el Paso de Cebra en un semáforo y fueron arrolladas. En el acto murió Loli Avenza en el centro. Casi un mes después de sufrir, este hecho lo hizo, falleció Juan y Palazón, con graves heridas, pero recuperándose ya en su casa. A la derecha sobrevive Salvadora. El coche implicado es este Mercedes. Así quedó el morro del vehículo tras arrollar a las tres señoras. Con evidentes signos de choque, una de las mujeres salió disparada hacia adelante, pero las otras dos pasaron por encima del vehículo y quedaron atrás y al lado. También se investiga si este conductor pudo ser el que unos minutos antes, en la autovía 30, en su enlace con la A7, arrollara a un policía nacional fuera del servicio que circulaba en esta moto. Así quedó la moto tras caer al suelo. No hay indicios, solo sospechas para relacionarlo con este asunto. Las imágenes que acaban de ver obran en el atestado que la policía local de Molina entregó al juzgado que investiga este asunto y donde hay más cosas bastante interesantes. Como por ejemplo, este croquis. Ahí está. Realizado por los agentes que han investigado el atropello, es una imagen de la carretera donde tuvo lugar los hechos, así como también del paso de Cebra. Los círculos marcarían las posiciones de los cuerpos de las tres víctimas. El rectángulo rojo, el que se ve arriba, es el coche implicado en el atropello. Y la flecha roja es su trayectoria. La flecha amarilla justo perpendicular al paso que hacían las víctimas antes de la colisión. Y el rectángulo verde es muy importante, pues es un coche cuya conductora dijo que se paró porque vio el semáforo que estaba en rojo. Además vio pasar delante de sí mismas a las tres mujeres delante de ella y vio cómo éstas aceleraban el paso para al siguiente segundo ser arrolladas por el coche implicado. La posición de este coche podría quizá haber favorecido que Miguel, el conductor, acusado, no viera a las víctimas. El rectángulo blanco, el de allá arriba, es también importante. Es un vehículo donde iban dos mujeres, dos chicas, iban en sentido contrario. Y dicen que en el momento de la colisión, porque lo oyeron, creen que ya se había puesto el semáforo en verde. Las conclusiones policiales, no obstante, son las siguientes. En todos los cálculos, teniendo en cuenta la distancia desde el punto de impacto y la distancia final de las tres peatonas de la calzada, determinan que en todos ellos, el vehículo circulaba a una velocidad inferior a la permitida de 50 km hora, reafirmándose que el factor principal es la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con una disminución considerable del tiempo de reacción del conductor, que ni vio el semáforo ni a las personas que cruzaban en ese momento por el paso de peatones, característica típica del efecto túnel. Cuanto más rápido van, a menor es su campo de visión. 65 km por hora, 70 grados. 100 km por hora, 42 grados. Y si fuera a 150 km por hora, solo 18 grados. Ella solo puede ver lo que ocurre en el centro de la imagen y los lados como si no existieran. Ese túnel en realidad no está en esa carretera. Es un efecto que solo vean. Esta es la aplicación de la DGT sobre el efecto túnel, que también puede ser causado por alcoholemia. Y estas son las copias del Alco-Test. El primero, realizado a las 11 horas y 48 minutos de la noche, arrojaba una tasa de 68 miligramos por litro de aire expirado por parte del conductor. Mientras que 13 minutos después tenía lugar el segundo test. Al filo de la una de la noche, la tasa fue un poquito más baja, de 0,65. En cualquier caso, más del doble de lo permitido. ¿Y qué fue lo que dijo entonces ante el juzgado Miguel? Pues que venía de cenar con una amiga en Murcia, que había tomado dos vinos, una cerveza y una copa de champán, que cuando iba a frenar, llegando al paso de Cebra, porque lo vio en rojo, cambió a verde el semáforo. Y entonces aceleró para pasar. Momento en el que las mujeres se le cruzaron sin que pudiera ver de dónde salir. Bueno, lamentamos profundamente lo ocurrido. Es un accidente que, por supuesto, Miguel lamenta profundamente. A partir de ahí, se inicia una investigación judicial, no cambian los hechos, son más víctimas, es muy triste lo sucedido, sobre todo por las familias y por las personas que fallecieron. A partir de ahí vamos a empezar la investigación judicial, a determinar lo que ocurrió y, bueno, hacer el trámite judicial y respetar al juzgado. La Fiscalía ha solicitado una reconstrucción del atropello llevada a cabo para hacer por un grupo especializado de la Guardia Civil. Falta por declarar la víctima que ha sobrevivido, Salvador. El conductor se negó a responder las preguntas de las otras partes. Solo respondió a su abogado. No, estamos inicialmente. Esto es la primera declaración como investigado, que es un trámite obligatorio que tiene que hacer el juzgado para poder investigar este delito. La ley exige que se tome declaración al autor de los hechos. Entonces, bueno, vamos a ello. El caso Sumayá, dos homicidios por imprudencia, un delito contra la seguridad en el tráfico por la alcoholemia y además de las lesiones graves para la tercera afectada. También de imágenes del entierro de una de ellas. Podría ir Miguel a prisión tras dos meses del suceso estando en la calle en libertad. La acusación que representa a las víctimas así lo pidió y así lo dijo aquí en Código 112. Y esa es una de las quejas que tiene la familia. ¿Cómo es posible que no se practicara esa declaración? Y además, lo que nosotros llamamos la comparecencia del artículo 505, es decir, una vista en la que las partes piden medidas cautelares, entre ellas la prisión provisional del presunto responsable. Bueno, pues el abogado Pedro López de Graña, al que escuchamos en la acusación particular y también pidió en el juzgado prisión. Sin embargo, su señoría lo que al final decidió fue retirarle a Miguel el pasaporte, el carnet de conducir y prohibirle conducir cualquier vehículo a motor, así como también firmar periódicamente en el juzgado. Está muy afectado. Es una persona que jamás ha tenido ningún incidente con la justicia, que jamás ha tenido ningún problema. Además de esto, él es su primera ocasión ante un juzgado y por hechos que son muy tristes y que lamentan profundamente y que yo creo que va a lamentar toda su vida. Gracias. Gracias.